Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial. Soy su reportero Mario Guevara, como siempre, ¿verdad? Dándoles noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles las cosas nuevas, las novedades que están ocurriendo en los últimos días. Y me gustaría hacerlos partícipes, me gustaría que ustedes me contaran sus puntos de vista. Todo es válido, es bueno diferir, es bueno estar de acuerdo, todo es válido. Realmente siempre y cuando las cosas se hagan con respeto, todo es válido. Quiero tratar el caso de una familia, una familia que ahora mismo están básicamente en un gran dilema porque acaban de ser amenazados de muerte. Todo comenzó porque, bueno, ella es una gringa, Jessica, y ella contrajo matrimonios con un señor originario de Michoacán, México. Se casaron, han tenido cinco hijos en los últimos 12, 15 años creo que llevan juntos. Y se les ocurrió hace unos meses a ellos poner en su casa la bandera de Estados Unidos con la bandera mexicana. Y pues la idea era obviamente resaltar que estamos orgullosos de nuestras dos culturas, de que nos hemos juntado dos naciones distintas, dos países, pero nos sentimos orgullosos de ambos. Y lastimosamente para su mala suerte no les funcionó y es que lo que sucedió fue que hace unos días recibieron una carta. Todos vamos al buzón, abrimos el buzón y vemos ahí correspondencia. La mayoría de veces basura por publicidad, propaganda, etcétera. Pero ahí llegan los recibos, a veces cheques, a veces cobros, ¿no? Pero ahí llegó una carta que decía, el destinatario decía, para el dueño de la casa. Cuando esta persona la abrió, sorpresa. Simplemente un escrito en computadora donde decía, la segunda enmienda de la constitución nos permite usar armas para deshacernos de gente como tú, para librarnos de gente como tú, que viene a ondear banderas de mierda. Ya sabemos la palabra, no la voy a decir porque estoy en vivo y pertenezco también a un medio de comunicación. Nos toca respetar el tema este del léxico, pero le básicamente insultó la bandera mexicana. Y aparte de eso, le dice que van a hacer uso de las armas para librarse de gente como ella y de su familia. Es literalmente una amenaza de muerte. Jessica al principio, incrédula, leyó una y otra vez. Finalmente llamó a la policía, llegó el alguacil, las autoridades pusieron cartas en el asunto y ya esto está bajo investigación. Pero me gustaría conocer sus opiniones. ¿Es válido que estando aquí en Estados Unidos vengamos y exhibamos nuestra bandera, nuestros símbolos patrios? ¿Es válido que vengamos y nos sintamos orgullosos de nuestra tierra? Yo en lo personal le puedo dar mi punto de vista y espero que lo entiendan y espero también que lo respeten. A mí no me gusta, yo en lo personal prefiero no poner bandera de mi país ni nada. Sin embargo, el que lo gusta hacer, perfecto, está en libertad de hacerlo y puede hacerlo. No hay ley, no hay nada ilegal, puede hacerlo. Yo digo en mi persona, yo prefiero no lucir la bandera de mi país, El Salvador, ni en mi carro, ni en mi casa. Yo prefiero, ¿verdad? Creo que eso le corresponde a los consulados, está bien. Pero si alguien enfrente de mi casa lo tiene, perfecto, está en su libre opción. No importa, no me afecta, no me molesta, ¿verdad? Pero simplemente siempre he creído que el hecho de mostrar los símbolos patrios y el orgullo de sus raíces está bien para, por ejemplo, fechas de independencia, cuando va hasta jugando mi selección contra otro en un evento deportivo, perfecto. Yo pienso que por ahí uno puede lucir los colores, su camiseta y todo, pero por lo demás no. Pero esa es mi opinión personal. Respeto al que lo haga. En el caso de Jessica y Gustavo, ellos decidieron que sí y están bien, apegados a la ley. No le da derecho a un racista odioso mandar una carta como esa, ¿no? Y menos amenazando a su familia, o sea, no le da derecho. Pero hay gente intolerante que así es. Lo bueno es que tanto Jessica como su esposo están conscientes del sentimiento de todos los estadounidenses. Eso es solamente un pequeño grupo radical, racista, discriminativo. Eso no representa a todo el país. Eso no representa a todos los estadounidenses. De hecho, los estadounidenses, hasta donde yo sé, son gente generosa, son gente caritativa, son gente de buen corazón. Así es que esos en ningún momento representan al pueblo estadounidense. Un grupo de unos cuantos. Según Jessica, ¿verdad? Lo que ella expuso en la página web, en su página de Facebook, ella cree que por las malas decisiones de los líderes de Estados Unidos, esto ha inyectado más racismo, etc. Es su opinión y también se le respeta. A mí en lo personal, realmente, yo sé que hay racismo, pero el racismo no proviene de los blancos, el racismo proviene de negros, el racismo proviene entre asiáticos. Díganle ustedes a un japonés que es de China y lo van a ver molesto. Realmente, nosotros los latinoamericanos también. Allá en El Salvador se mira de menos a la gente campesina, dicen, del campo, del monte. O sea, el racismo está en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Realmente el racismo no lo vemos aquí, aquí, por ejemplo. Aquí lo hemos visto, aquí salvadoreños, centroamericanos, guatemaltecos, mexicanos. Siempre hay diferencias y siempre hay unas diferencias. Hay un cierto como resentimiento. También es racismo y uno se cree superior al otro y viceversa. Entonces, eso es racismo. Es que el racismo lo vemos en todos lados. Yo en lo personal, yo me siento muy agradecido con Estados Unidos y siempre he dicho, ¿verdad? Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo donde yo lucro con orgullo la bandera de Estados Unidos porque no soy ciudadano, pero mis hijos sí. Y este país me ha albergado, me ha dado seguridad, me ha dado protección, me ha dado una vida estable, justa, digna. Entonces, yo me siento contento y agradecido con este país. Sería injusto a mi parte hablar mal de esta nación. Que hay cosas malas, claro, no hay nada perfecto, ¿no? Pero me atrevo a decirles que Estados Unidos es de los pocos países en el mundo donde un indocumentado que ni siquiera habla inglés puede prosperar, puede tener... Yo conozco gente indocumentada que no tiene ni papeles ni inglés habla, pero son millonarios y han hecho muchísimos negocios exitosos, les va bien. Y Estados Unidos no los corretea, no los anda persiguiendo. Recibe sus impuestos y los deja en paz. Entonces, eso no es racismo. Podemos ver que es un país generoso. Así es que, ojalá, ¿verdad? Que este grupo radical, pronto, los que le mandaron amenaza a Jessica y a su familia, ojalá que pronto sean descubiertos si es una persona o si es un grupo, y que paguen por eso porque nadie tiene derecho de amenazar a otro por simplemente poner una bandera de su país. Cada quien, repito, yo no lo haría, pero cada quien es libre de hacerlo. Y el que tiene el deseo de poner una bandera de su país, póngala. La Constitución le da derecho, libertad de expresión, hágalo, exprese, exprésese. No, pero la segunda enmienda de la Constitución habla del uso de armas, que todos tenemos derecho a tener un arma para protección y defensa personal. Claro, defensa personal no está diciendo ve y ataca a alguien porque luce la bandera de su país. Eso es ridículo, eso es racismo, eso es odio. Ojalá que los hagan pagar por eso, pero para eso le corresponde al FBI manejarlo como crimen de odio racial. Pero me gustaría conocer sus opiniones, con toda confianza expónme lo que tú pienses. Siempre y cuando te expreses con respeto eres bienvenido, pero si te expresas con ofensa y todo, pues estás igual que los racistas, ¿no? No tenemos nada que envidiarle. Así es que bueno mi gente, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, este es su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo veo primero aquí. Hasta la próxima.